La partería en nuestro país pues tiene todo el tiempo. Lo que sucede es que no había sido muy visualizada hasta unos años recientemente, en donde se reconoce su valor, sus conocimientos y no obstante que haya diferencias culturales, diferencias socioeconómicas, una partera tiene un papel muy importante en su comunidad. Si nos referimos a la partería tradicional, hace un año y medio encontré la cifra de 19.000 parteras regadas por toda la República Mexicana. Los lugares más recónditos sí gozan de tener parteras comunitarias, parteras tradicionales, porque la misma comunidad las crea porque las necesita. Pero lo que hace falta es ese vínculo, ese enlace con las unidades médicas y el personal médico para que les den la bienvenida a su trabajo, a lo que ellas han hecho antes con las mujeres que las necesitan. En el momento en que se pulan esas distancias, vamos a poder caminar más de la mano para hacer un mejor trabajo y que la partería pueda ser reconocida, valorada, reglamentada, acompañada por instituciones que crean en ella. Algo que se ha perdido mucho es la noción de que el nacimiento de una criatura es algo tan importante en su vida. Es una experiencia tan, digamos, sagrada, espiritual, emocionante, psíquica, que deja beneficios a una mujer en su fortalecimiento como mujer y a la familia también, creando vínculos de amor. Y creo que más en este momento, en este siglo, en este ahora, el amor es lo que más se necesita. Desde antes de embarazarme sabía que quería tener un encuentro diferente con Julieta y que las cosas fluyeran de forma muy natural. Quiero que Julieta nazca en un ambiente de paz, tranquilidad y sobre todo de libertad, en el que su mamá se sienta tranquila, segura, relajada, en donde mis derechos como mujer sean respetados y donde yo decida la forma en que quiero, desde posicionarme para tenerla, en que yo decida el control, los momentos en los que yo y mi hija seamos un equipo en el que podamos estar conectadas y trabajando juntas en el parto. Bueno, es mi primer embarazo y siento, no sé, a lo que me voy a enfrentar. Sé que Julieta y yo somos un equipo y que lo podemos hacer. La experiencia de venir a una sesión con ellas es totalmente distinta a con un médico, ¿no? Desde el momento en que entras a este lugar y no ves un escritorio que te separa y te divide de la persona que te está atendiendo, esa cercanía, esa intimidad y la confianza también que te brindan para poder abrir tus sentimientos también. Ojalá que en México podamos llegar a tener un modelo de partería con la esencia y la confianza en las mujeres y en los bebés que nacen y uno ser observador, conocedor, pero sin interferir esos procesos.